Lo que van a ver a continuación es un video que grabamos en el estudio de Fullhard Entonces, hay algunas expresiones tal vez como nuestra tienda Que bueno, claramente van a ser porque lo grabamos para Fullhard Esos videos los pueden ver tanto en su fanpage Y sí, tengo frío por eso tengo guantes puestos Estoy tipeando con los guantes y todo Se puede con estos Tanto en su fanpage como en su canal de YouTube Sin embargo, la idea es ver si ustedes tienen interés en ver este tipo de contenido también en nuestro canal Así que bueno, dependiendo del impacto que tenga este video Vamos a ir viendo a ver si subimos estos videos también a Suprapixel Y la cámara está ahí, ya sé Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman, estamos en el estudio de Fullhard Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias de los switches de teclados mecánicos ¡Arranquemos! Podrían tomar a este video como una guía de compras de los distintos switches En este caso no vamos a hablar acerca de cada teclado específicamente Sino que simplemente vamos a tomar a los interruptores O teclas o switches que tengan cada uno de ellos Entonces, acá a mi derecha tenemos algunos teclados de HyperX Vamos a empezar por los Cherry MX Blue La característica principal de los Cherry MX Blue Es que son un poco ruidosos y tienen una sensación de click bien marcada Básicamente como si fueran las máquinas de escribir antiguas Es decir, vamos a sentir muy marcadamente cada vez que presionamos una tecla Ahora, si pasamos por ejemplo a los Cherry MX Brown Vamos a ver que la sensación al presionar una tecla es muy similar No es exactamente igual, pero es muy parecida Pero ya no tenemos ese ruido Acá tenemos una diferencia muy importante Porque no solamente si por ejemplo estamos en un ambiente de trabajo En una oficina podemos molestar a un compañero Cuando hacemos mucho ruido con el teclado Sino que por ejemplo si estamos jugando en equipo Con gente que está cerca O si no, estamos hablando con el micrófono por ejemplo El constante tipeo con un Cherry MX Blue Puede llegar a molestar a los demás Ahora, pasando a lo que tengo acá en el centro Que son dos teclados de Corsair Vamos a ver que el que tengo acá adelante mío Es uno que tiene Cherry MX Red Que en ruido es muy similar a los Cherry MX Brown Es decir, producen casi nulo ruido Comparado especialmente contra los Blue Pero ya no tenemos un click marcado cuando presionamos la tecla Es decir, desde que empezamos a presionarla Hasta que llegamos al fondo La sensación es más o menos la misma Siguiendo con el que tengo un poco más adelante Que es el Corsair K95 Tiene switches Cherry MX Speed Que son muy similares en sensación y sonido A los Red Solamente que activan mucho antes que los Red Es decir, con los Red digamos que Más o menos tenemos que llegar casi hasta el fondo Para poder gatillar esa tecla Lo que queremos hacer Por ejemplo, presionar la tecla A Pero sí, vamos a los Cherry MX Speed Casi llegando a la mitad Apenas antes de pasarlo Ya está activando la tecla Entonces hace una diferencia bastante importante Especialmente para juegos Continuando por el teclado que tengo acá adelante Que es el Logitech G910 Orion Spark Sí, es un nombre bastante largo Tenemos switches propietarios de Logitech En este caso Tienen los Romer G Blue Que son muy parecidos Les diría que casi iguales A los Cherry MX Brown En otras palabras Tiene una sensación táctil Pero no genera mucho ruido Finalmente pasando a este teclado Que tenemos acá También de Logitech Tiene membranas Es decir, no es un teclado mecánico Y la sensación es bastante parecida A una mezcla entre los Cherry MX Brown Y los Blue Por supuesto, dependiendo de cada teclado Con cada membrana Puede ser que varíe Tanto el ruido que producen Como la sensación al mismo Pero en general Más o menos van a andar Como les acabo de mencionar Una mezcla entre estos dos que tenemos acá Ahora, ¿qué switch elegir? Porque no es que están pensados exclusivamente Para solo un teclado Como pueden ver Estos dos teclados son iguales Solamente que les cambia el interruptor Por ejemplo, el Alloy FPS de HyperX Viene con Cherry MX Red Blue o Brown Si bien se suelen utilizar Algunos switches Para casos específicos Como por ejemplo Los MX Speed O los Red Para jugar Esto no significa Que ustedes no puedan utilizar Los Brown o los Blue Para este mismo uso Es decir, si a ustedes les gustan más Los Blue para jugar Entonces allá ustedes Realmente no hay nada de malo Para eso Sin embargo Dentro de lo que es La comunidad en general Hay un consenso Que les dice que Los MX Speed Y los Red Son usualmente mejores Para jugar Yo adhiero a que los Red Son más cómodos Para jugar Y que los Blue Son más cómodos Por lo menos En mi opinión personal Para tipear Es decir, si están en oficina Tienen que escribir muchos documentos O contestar muchos mails Probablemente los Blue Les resulten mucho más cómodos Que los Red Como la elección de un Switch Es un poco complicada Y más que nada Muy personal Si pueden acercarse físicamente A Full Hard Tenemos un probador En el cual pueden tocar Sentir y escuchar Cada una de estas teclas Tengan en cuenta Que los Romer G No van a estar disponibles Pero como son muy parecidas A los Brown Digamos que es más o menos Lo mismo Cualquiera de todos estos teclados Están disponibles en Full Hard De hecho pueden encontrar Los links a cada uno de estos En la descripción Tenemos también Más modelos Y una vez más No mostramos Cada teclado Por sus características Porque en este caso Solamente nos vamos a centrar En los Switches Si, más adelante Vamos a hacer un video Hablando sobre Los teclados Que están disponibles Como guía de compras De teclados Hablando en distintos Rangos de precios Así que no se olviden Pueden encontrar todo En fullhard.com.ar Soy Nicolás Fishman Y nos vemos en próximos videos ¡Gracias!